Tras informar de la primera muerte por gripe aviar en Canadá, las autoridades aseguran que se trata de un caso aislado. La víctima residía en la provincia de Alberta, en el oeste del país, y falleció el pasado 3 de enero a causa del virus H5N1. Había regresado de China en diciembre y solo había visitado Pekín. En su forma humana, la enfermedad es severa y mata al 60% de los infectados. Pero no se ha detectado ningún otro caso en Canadá desde que esta persona volvió de China. Es un caso aislado. El gobierno canadiense ya ha informado a la Organización Mundial de la Salud que a mediados de 2013 detectó una nueva cepa de la enfermedad, la H7N9, más letal y más fácilmente transmisible de aves a humanos. En principio, la variante original, la H5N1, no se transmite entre humanos y para el contagio es necesario un contacto directo con el ave infectada. Gracias. Gracias.